Que broma tan grande primo Ay valecito lo que me puso el destino La mujer que yo adoraba, que yo adoraba Ayer terminó conmigo, me dijo esto se acabó No quiero nada contigo Que broma tan grande primo Ay valecito lo que me puso el destino La mujer que yo adoraba, que yo adoraba Ayer terminó conmigo, me dijo esto se acabó No quiero nada contigo No quiero seguir viviendo al lado de un campesino Que se la pasa por ahí, borracho y amanecido Metido entre los potreros, arreando vaca y novillos Y que regresa a su casa, hediondo y lleno de cadillos No quiero seguir viviendo al lado de un campesino Que se la pasa por ahí, borracho y amanecido Metido entre los potreros, arreando vaca y novillos Y que regresa a su casa, hediondo y lleno de cadillos Estoy solito en mi rancho Oiga familia con un guayabo prendido Llorando desesperado Llorando desesperado Porque terminó conmigo A los días yo me enteré que se veía escondidas Como un muchacho del pueblo Que se la da de cifrino Con el cabello pintado Y en cada oreja un zarcillo Algún día ella se arrepiente De lo que hizo conmigo Llorando desesperado